La situación ahora mismo está controlada en la zona perimetral de las canteras. No está extinguido el fuego y a nivel de colaboración ciudadana lo que solicitamos es que no accedan al interior del parque por la peligrosidad que conlleva y el riesgo de caída de ramas, de árboles, etc. Y sobre todo la colaboración ciudadana para información sobre la posible autoría de este incendio o el origen, no autoría, el origen de este incendio. El Infoca nos informa de que esta tarde se va a aumentar la intensidad del viento, del fuerte viento elevante y que tenemos que ser precavidos en este sentido que está perimetrado, como he dicho anteriormente, y que todavía no está extinguido en su totalidad. Hay una investigación abierta, una vez que tengamos el informe técnico del Infoca, pues se ampliará y lo único que es intentar determinar el origen y la autoría del hecho. Hay varias líneas de investigación abiertas, no hay una sola y en el momento que sea oportuno se comunicará debidamente.